setenta y nueve, setenta y nueve, feliz setenta y nueve aniversario, distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, URASKI, URASKI nueves dos y viernes tres de noviembre, en el estadio municipal de URASKI, grandes actividades por aniversario y a disfrutar la gran capizca de camarón, acompañado de su vino, y en el estelar, los mejores artistas Vive la magia de Antología, Antología, aléjate por el amor que yo te daba Antología, Antología, un concierto que no se volverá a repetir, Antología en URASKI Puro sentimiento, puro sentimiento, las chicas de puro sentimiento, la orquesta más aclamada Caliente, caliente, caliente de Iquitos, y es Antí, déjalo ahí, caliente de Iquitos La voz más aclamada de la cumbia, Esaúd Suárez Esaúd Suárez, Esaúd Suárez, y orquesta El pequeño gigante del escenario, Dani Dani Mendoza, Dani Mendoza A pedido de su gente, Eshilda Ávila Eshilda Ávila Ilda Geldres Los Pucas, los Pucas del Perú Giovannita Enríquez Los Alasar Anima, Javier Carrasco y Ángela Vera Ingreso libre, jueves 2 y viernes 3 de noviembre En el Estadio Municipal de URASKI Desde las 6 de la tarde Te invita tu amigo alcalde, William David Alparado Sánchez Y cuerpo de regidores Será el mejor aniversario Con la garantía de Careco Producciones ¡No te lo pierdas!